Si España es el mejor equipo de la Copa, se dice y ya está Madre mía, que superioridad del equipo español sofre Georgia Y para mí es que es la que mejor juego desempeña Pinchame la intro que le damos Partidazo de España contra Georgia Que le metió 4 goles a 1 Y pudieron caer muchísimo más Porque por ejemplo, gente como la Biniamal No estuvo acertado, que pudo meter un hat-trick perfectamente Y no encontró puerta Pero no me preocupa ¿Por qué? Porque España tiene una forma de jugar Una personalidad que es suya Y la han ido formando Conforme han ido pasando los torneos Desde la Nation League Que ya teníamos un juego algo parecido Pues hasta este Eurocopa Donde está siendo la selección más sólida La selección con las ideas más claras Y la selección que no ha variado prácticamente Su juego desde el inicio hasta ahora Hasta ya los cuartos de final Entonces es súper importante Porque por ejemplo, las otras favoritas Que son en teoría Portugal Y Alemania Alemania contra Suiza Pues sufrió bastante No consiguió encontrar su juego Portugal ayer se clasificó Porque Diego Costa lo paró todo Que es un parapenaltis el cabrito Y lo paró todo Y también le costó jugar contra Eslovenia Contra Eslovenia Que son malos Eslovenia era una selección A priori facilita Y yo lo que vi Dije, no lo vi entero Pero dije, hostia Eslovenia Pero total España Menos igual ese partido de Albania Que eran Porque entre tres cosas De los suplentes Pero aún así sí que se siguió Tratando de ir por la misma línea Si es verdad El ritmo de balón era menor Pues eso Las combinaciones eran más lentas Pero bueno Intentábamos buscar la misma línea Y eso es lo que hace Que en un equipo como este O sea, en un torneo como este Donde en cualquier momento Se te puede truncar Como le pasó a España Con ese gol en propia Que no hizo nada más, Georgia Que encima yo escuchaba A los comentaristas No, es que nos están atacando Nos están haciendo Contras Que momento Tira una puerta, Georgia Hostia, te van a hacer algunas contras Esta es una Eurocopa Hago una contra Claro, encima Si tú tienes esa propuesta ofensiva Pero las estábamos solventando bien Las estábamos solventando Es que no había ningún tiro Entonces eso me puso un poco nervioso De los comentaristas O sea, que esperas Que no te tiren ninguna vez En una Eurocopa No, joder Es que lo hemos conseguido De hecho el gol No lo hemos metido nosotros En fin Pero lo que digo Cuando son maldadas Y tú tienes un estilo En el que confías Te puedes seguir agarrando Si es verdad Que tras el gol en propio Algunos minutos Ahí, 10, 15 Como de Intentar Llevar ese juego Al extremo Es decir Ser mucho más rápido Ser mucho Hacer los ataques Con menos pases Intentar hacer El pase filtrado El pase a la banda Lo más rápido posible Un poquito de guerra Un poquito de guerra Por nuestra cuenta En esos 15-20 minutos Por gol Donde se fue un poquito La olla a todos Y eso sí que propició Alguna que otra Contra más De 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 Georgia Pero más que nada Por eso Porque si tú Te precipitas Vas a arriesgar más Y arriesgar más Es más probable Que el defensor Te corte los pases O que el defensor Pues eso Al ser más arriesgado El pase Pues hay más posibilidades Del éxito defensivo Entonces claro España Atacando Intentando remontar Un poquito más adelante Un poco más despacio atrás Y por eso Las dos contra tres Que no se hicieron Pero sin peligro Alguno para mí Y después de eso España Siguió Con la suya Siguió confiando En su estilo Siguió confiando En la forma Que venían jugando Todo el rato Manteniendo esa esencia Manteniendo su idea Y poco a poco Volviendo a hacer coñar El partido Y pudiendo meter 10 goles Es que Podemos meter 10 Y dices Que exagerado Más más nervios Paró 3 o 4 3 o 4 Y no eran 3 o 4 De que te viene aquí Y dices Joder O sea Paró Se hizo una parada A Carvajal La sacó muy bien La hizo otra La min La min Tuvo otras dos Que pasaron cerca del palo Fabián creo que tuvo otra O sea Tuvimos Dani Olmo Tuvo otra Que se quedó solo Y dije Me cago en la leche ¿Cómo fallas eso? Pues eso Que tuvimos varias opciones Para meter gol Al final fueron 4 Pero si hubieran caído Algunos más A nadie le hubiera importado Y eso es lo que digo Y España Solo tiene una cosa Muy buena Que es Que no basa su ataque En una de las dos bandas Sino que Pues eso Tiene un poquito De De equilibrio Entre las dos O sea Bien te hace Un ataque Por la banda De Cucurella Y Nico Como de Carvajal O la Min Y eso es bueno Y eso es bueno Porque si tu por ejemplo Le pasabas como al Barça Con Dembélé Y Rafinha Que solo hacíamos peligro Por la banda De Dembélé Pues joño El equipo rival Dice Si la tiene Rafinha Yo me sigo yendo Hacia donde De Dembélé Porque es donde Queda en peligro De verdad Si ya tienes En un lado De una pareja Que es Cucurella Nico Que se te van a ir Siempre entre los dos Porque es que También dentro De las propias bandas Tanto Carvajal Como la Min Como Cucurella Con Nico No hacían unos ataques Monótonos Es decir No era el típico Nico Que se la daba Y Nico se intentaba ir Que eso si que lo potenciábamos Bastante Pero había veces Que era Nico El que se metía por dentro Y era Cucurella El que cogía línea de fondo A veces era Cucurella Quien se metía por dentro Y el doblaje Lo hacía por el interior Y así No solo Tenía opción De pase al hueco Para Cucurella Sino que liberaba al 8 O sea Y lo mismo en el otro lado Carvajal y la Min Igual Carvajal para el medio La Min Por el fuera O al revés Y dentro de esa O sea Dentro de que Atacábamos equitativamente Por las dos bandas Teníamos varias opciones De atacar Mucho Desmarque también De los 8 De ese lado Tipo Fabián Y Y Ferrar Y Pedri Por ese lado Que intentaban muchos pases interiores Y un equilibrio Que te da Rodrigo por favor Que jugador es Rodrigo Que equilibrio Que solvencia Te ayuda a organizarte atrás Salida de balón limpia Orden del equipo O sea Este tío es muy bueno Este tío es muy bueno Madre mía Y yo sinceramente Si seguimos jugando así No tenemos rival en esta Eurocopa Porque Francia Ganó justito A una Bélgica Que ya venía justita Justito de un gol en propia Eh Portugal Cuidado También Lo que ha ganado Este Alemania Cuidado también Que le costó Alemania le ha costado Los dos últimos partidos Y tampoco Te voy a encontrar su juego Que esto no te dice Que igual tú Seas superior Porque estás siendo El mejor equipo Y seas superior Y a ti no te entre los balones Y te pase como Jorge Que te mete en un gol Y pierdes 1-0 Claro Al ser partidos A hacer rondas A un partido Joder Puedes perder Pero yo creo que si España Sigue manteniendo Esta esencia Sigue manteniendo Este control Porque sabe muy bien Cuando acelerar el ritmo Para En esos tres cuartos En su último cuarto Para Para empezar ya A buscar Acciones de peligro Como cuando disminuir el ritmo Para descansar Y defender con pelota Eso lo contraron muy bien Es que Rodri Rodri, Fabián y Pedri Lo están haciendo perfectamente Eso El controlar los tiempos de partido De ahora me toca atacar Ahora no Ahora descanso Y el continuo movimiento Que hay El continuo movimiento Que hay El único que igual Le pongo algo de pero En los dos últimos partidos Que ha jugado Son Morata El primer partido Si que entró mucho en balón Si que bajaba mucho más A recibir Pero en estos dos últimos Lo veo un poquito más estático Pero bueno A ver si Tampoco ha tenido ocasiones A ver si le llega alguna Y la mete para adentro Que lo celebraremos igual Pero yo la verdad Que súper 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 contento Con esta España La verdad Estamos viendo ahí Los directos Y a mí me está gustando mucho No sé qué opináis vosotros Yo sinceramente Creo que España Tiene muchas posibilidades Y sobre todo ya Si pasamos este viernes Contra Alemania Cuidado Cuidado Esto es todo Este ha sido mi resumen Por favor Decidme lo vuestro Y a por ello Bueno y a por ello Que ya no sé ni despedir Ya sabéis Esta casa de locos Siempre me gusta Lo que me ha dado Like, suscríbete Comparte el vídeo Si te ha gustado Y sobre todo Escribir, escribir, escribir Que lo que hace Que este ganas sea de todos Así es que os quiero Adiós